Toda la luz ambiental del sol y pues la visibilidad está limitada. Podemos observar que Nueva York no es el mismo por ahora estas últimas 5 o 6 horas han empeorado la situación. Se veía pintoresco, aunque crítico, hace unas horas, en comparación con lo que estamos observando y viviendo actualmente. Nueva York, Canadá ha emitido esta imagen, este modelo computacional que indica que el humo llegará hasta el sur de Estados Unidos y pues puede contaminar más aún si no logran retener, controlar estos incendios que misteriosamente tomaron lugar por consecuencia de unos relámpagos. Vaya usted a creer esa anécdota de los canadienses.